Hola amigos, ¿cómo están? Espero que les den pasando muy pronto mi día. El extraño de Google Play de Pokémon Academia, así que vamos a continuar con la aventura y el juego ha recibido una pequeña actualización. No como la anterior, que incluso cambiaron la APK, no. Esta ha sido una más pequeña. ¿Y qué cositas nuevas trae? Pues la verdad, en este juego no me entero de mucho, todo está en chino, no se entiende absolutamente nada. Pero eso sí que sí, el juego se va actualizando constantemente, esperemos para bien. Pero bueno, dejando esto de un lado, chicos, basta de indecisiones. Nos vamos a quedar con Lunala, claro que sí, y lo que vamos a hacer hoy es mejorarla, porque la estábamos descuidando un poquito y eso no me gusta para nada. Primero, recuazo, vamos a ver si podemos mejorar a este muchachón por acá. ¿Y esto? ¡Esto es nuevo! ¡Esto es nuevo! Esto yo no lo tenía antes, esto no lo tenía ayer. A ver, no comprendo señorita, pero me acaban de subir el nivel, el poder, y me está explicando algo, pero yo no entiendo nada. Ah, miren, nivel 30 dice aquí, ok, nivel 40 dice por acá, y nosotros actualmente estamos en nivel, no me acuerdo porque no se puede ver. ¿Y si le doy yo aquí? ¿Y si le doy aquí no pasa nada? ¿Y si le doy por acá? No sé qué chung, no sé qué es chung. A ver, ¿le sirve otra vez? No, ¿qué? Me acaba... ¡No, no, 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 no! Me acaba de bajar poder, me acaba de bajar el poder, me cago en todo, ¿qué acabo de hacer yo? Ay, Dios mío, mejor no toco esto, mejor no toco esto, no tengo la menor idea de lo que es. A ver, aquí nos faltan 9... No, es que... ¡Uy! Si le doy por acá No, no, nos va a dejar, nos faltan de estas bastantes A ver, ah no, aparte necesitamos Dos, 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 dos Dos, 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 algo aquí Algo, dos, algo, no sé qué es, debe ser esto Debe ser esto Sin duda, sí, esto, esto Ah, ya sé Necesitamos dos estrellas, dos de estas Dos, 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 para seguir A la siguiente mejora de estas Interesante, doce A ver, esto estamos Tampoco estamos tan lejos, ojo, pero Nos falta mucho a estas Que son vallas, verdad Bueno, por otro lado, esto, 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 esto Vamos a ver esto No, 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 ya veremos Después cómo conseguir esto de momento De momento, este señor Se queda así, a ver, Luna La querida mía, pues ya Te quedas en el equipo, ¿qué vamos a hacer? A ver, si aprieto esto Y le doy aquí Ahí nos sube Ojo, que creo que si le damos acá Nos va a quitar algo Y mejor, mejor no hago tonteras A ver, oh, aquí sí que podemos Aquí sí que me trabo Pero no vamos a poder avanzar más De esto, estas cinco Cinco esferas que ven aquí Porque igual nos va a pedir dos estrellas Así que pues, ni modo Vamos a mejorarlas sin más Uno Dos Tres Sería ideal si se pudiera resetear A los Pokémon, ¿saben? Para Para obtener de vuelta estos objetos Por si quieren cambiar de Pokémon No algo Y ya está Y para el siguiente Para el siguiente Necesitamos dos estrellas Lamentablemente para eso Necesitamos muchas de estas vallas Las cuales no tenemos Y por acá Nivel 31 Oh, claro, claro Pues si tenemos aquí Y si Uf, es que no es nada Si tenemos tantos Y si mantengo apretado Sí, sí, sí No, no, no Sí, sí, sí Me prefiero darle click Me prefiero darle click a esto Porque si no, nunca vamos a terminar Le damos click, le damos click Le damos click Vamos Vamos, vamos, vamos Muchacho, vamos Que tenemos que No, ya me he cansado, chicos No estamos aquí para Tanto tiempo Vamos con estas Con estas seguro que nos dan Ah, sí Ah, mucho mejor Oh, sí, vamos Vamos, nivel 33 Perfecto Vamos, sube, sube el nivel Sube el nivel, belleza Vamos Y los otros Uy, es que los otros Nos dan 150 mil Bueno, y me gasto todo en esta Señorita Listo No, gracias No voy a gastar diamantes en eso Imposible Vamos con esto Oh, sí, esto está a otro nivel Oh, sí, vamos No Vamos Dámelo todo Eso 36 37 Y La voy a dejar ahí Porque De todas maneras Con un caramelo No vamos a subir A ver, a ver A ver ¿Será que tenemos esto? ¿Será que tenemos? No tenemos nada de esto Vámonos Vámonos de acá No tengo la menor idea Lo que sí Vamos a subir esto Lo que sí Vamos a subirle esto Perfectos Perfectos Y más un poquito Listo Uy, 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 uy Ya no tenemos de eso No importa Vamos a subirle esto Y yo creo que con esto Ya nos pasamos Lo siguiente es Por lo menos dos mundos Como si nada Vamos Eso Oh, oh, oh Podemos subir Podemos subir Vamos Vamos Esto hasta el nivel 37 Que es el máximo Ok Luego esto por acá A ver si tenemos los objetos No nos van a alcanzar Lamentablemente Como verán Nos faltan todavía aquí Unos Que, nueve Y hasta aquí Hemos llegado Con las mejoras De nuestros Pokémon Vamos a ver si hay algo En la zona Safari Porque Si se dan cuenta O si recuerdan Donde Aquí está la zona Safari Si liberamos a los Pokémon Nos van a dar Esas vallitas Que necesitamos Para las mejoras Así que vamos a ver Si tenemos No tenemos nada Tenemos el gratuito Así que vamos a darle aquí Vamos Ahí se viene Ahí se viene Un legendario Se imaginan Que nos toque No, que nos va a tocar Un legendario Aquí Quita Y este también Creo que es el gratuito Así que vamos a darle Vamos a darle cualquier cosa Cualquier No importa No importa Esto es para liberar Muy bien Nos dan de estas Perfecto Perfecto Ahora si chicos Ahora si vamos a probar Como está nuestro Nada Tampoco Tampoco va a ser Demasiada la diferencia Podemos subir Un par de niveles Yo porque estoy entrando Acá Aquí Abajo Al transito Hemos subido un par de niveles Unas cuantas mejoras Por aquí para allá Pero si se dan cuenta El poder No ha subido demasiado Creo A ver Tenemos por acá Un cofrecito De los buenos Por acá Dámelo Dámelo Oh si 100 diamantes Y piecitas de Tutuai Que no vamos a utilizar Porque nosotros ya estamos En nivel legendario Oh Perfecto Pokéballs Debería volver ¿Verdad? Debería volver Porque me he dejado Miren 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 Me he dejado por acá Algunas misiones Con una estrella Y Para que me den aquí Los premios Obviamente ahora no ¿Por qué me he salido? Obviamente ahora no Porque tenemos que seguir Con la historia Es que yo no sé dónde ¿Y dónde es que tenemos? Lo había olvidado Chicos Lo había olvidado El juego tiene versión difícil Ah Mira, mira Lo que Pero Es que esto Esto es lo que pasa Cuando no entiendes Lo que te dice el juego Esto es lo que pasa Vamos a ver Vamos a ver Qué tan fuertes somos ¿Será que podemos Con el modo difícil? Hoy lo vamos a descubrir Vamos Chicos ¿Eh? Ah que solo ¿Eh? ¿Buah? Ahí le damos Lucario Lucarius Había querido un Lucario Sí Es un Pokémon Bastante interesante Aunque saben Ya lo he hecho En varias ocasiones Una cosa que no me gusta De Lucario Es que es atacante mixto Y los atacantes mixtos A mí no me gustan Prefiero que Que sea o atacante físico O atacante especial Y que Por ejemplo Esas estadísticas De Le doy Automaticus Vamos Esas estadísticas De ese Por ejemplo Si es atacante físico Las estadísticas De el ataque especial Me gusta que se vayan A velocidad A vida A resistencia O cosas por el estilo Vamos Destruza muchacho ¿Ya está? Ok No me he equivocado ¿Verdad? Le hemos dado Al difícil Sí Ya lo sé Ahora De sobrado Me van a partir la cara No, no, no Estoy seguro Que le ha dado al difícil Chicos Estoy seguro Que le ha dado al modo difícil Vamos a ver Es que es Es el primer nivel Es el primer nivel Chicos Tranquilos Aparte Lunala Lunala Está reforzada Mejorada Vamos a ver Es Oh Como que ¿Saben? El tema de El modo difícil No es que Vamos avanzando Nos topamos con Un par de Debiluchos por ahí Sin Ánimos de ofender A los Pokémon Que nos ponen Ahí de relleno Directamente Nos sueltan Al jefe Al líder Al líder Supremo A ver Vamos a ver Si aquí nos sueltan Al jefazo Directamente Es que la zona Difícil La zona élite Perdón Del juego Es así Puro jefes Cosa que prefiero Sinceramente Sí, sí, sí Son puros jefes Vamos a ver Ahora Y sabe Oh Oh Pero Pero que haces Esto por acá Viejo compañero Amigo de armas Es nuestro Pokémon De Pokémon Brick Brunch De la versión normal No de la randomizer Eh Nos están dando Estas cosas Que no sé para qué son ¿Dónde he visto esto? No, no Que digo Nunca lo he visto Vamos Vámonos Nivel 30 Estamos a un paso De subir de nivel ¿Cómo se puede? Hay que enfocarnos Hoy Subimos de nivel Espero Sí Ojalá Vamos a ver Vamos a partir la cara A todos los bosses por acá Espero que nos den algo Eso Otra vez tú Otra vez tú Que no has aprendido la lección ¿Verdad? No has aprendido la lección Vamos Uy Es que esto es un abuso De verdad Esto no debería ser permitido La sociedad protectora De Pokémon Debería estar aquí presente Para impedir Estas Estos abusos Esto no es batalla Esto es abuso Vamos ¿Quién sigue? A ver Siempre pregunté Pensé que esto Esto son huevos ¿Ven el cursor? Lo que estaba señalando Son huevos Claro No son rocas He visto una roca así Esto es un huevo ¿Por qué huevos? ¿Por qué huevos? Alguien que me explique ¿Por qué huevos? Uy ¿Qué sigue eso? ¿Han visto? ¿Quién ha lanzado? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha lanzado ese movimiento? No lo sé Pero ojalá lo vuelva a hacer Porque se veía bastante bonito Vamos a seguir Pues yo me la estoy pasando Muy rápido No, ya vino Miutsu Yo siempre tengo que decir Es Miutsu, ¿verdad? Es que es Es que tenía que ser Chicos 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 Me cago en Eso, eso, eso Vamos Deténlo ahí Deténlo ahí Lunala Eso, eso, eso Pártanle la cara Ahora sí Ahora sí Uy Listo Miutsu Ya no es rival para nosotros Miutsu Ya no es rival Vamos Hay que hacer Que nos manden al siguiente Arceus Que venga ¿Qué? ¿Por qué? Dice que me he quedado sin Oportunidades Bueno Pues le damos A continuar Esto está un poco extraño No lo estoy entendiendo Nada Este juego O sea, algo Bueno, no es ¿Quién me moleste Que no entienda muchas cosas? Muchas veces Yo juego juegos En chino En diferentes idiomas Los cuales no entendía Pero Pues Siempre he disfrutado De los juegos O por lo menos He tratado Ya está No sé qué está haciendo Estaba cargando su rayo Mientras estábamos Partiendo la cara Qué tierno Vamos a ver Estamos al 50% No sé si vamos a llegar Al 100% Chicos No sé si en este capítulo Podamos subir El nivel Vamos Vamos Chicos Que está al otro lado Por favor Ahí está Vamos chicos Eso, eso Primero Eso No, no, no Lunala Eso Deten su ataque Oh Creo que nos bloquea el ataque Chicos Creo que Lunala Lunala He descubierto Que su movimiento De parálisis O petrificación Esa Es bastante útil Creo que le hemos detenido Su ataque de todopoderoso ¿Verdad? ¿O no? No sé No sé No sé Pero esto Esto Está interesante Lunala Definitivamente se queda Y cuando nos quiera lanzar Esos mega ataques Que nos puede quitar La mitad de la vida Le vamos a soltar Ese movimiento A ver Voy a estar A ver Que lo vuelva a hacer Que lo vuelva a hacer Que lo vuelva a hacer Bueno Tampoco vamos a esperar Porque este Este se va a morir Antes de que lo pueda hacer Para el siguiente chicos Para el siguiente En el siguiente En el siguiente vamos a poner a prueba El movimiento especial De nuestra De nuestra querida Lunala Vamos R plus Entonces Miutsu Está en esa categoría ¿Quiénes más están? Mio, Miutsu Y no sé quién más Me da igual Miutsu ya no es rival Tragar Zeus Y si hay alguien Y si hay alguien Alto, 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 Alto No, 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 No Ah, Me he olvidado No sé qué me pasa ¿Sabes? Me voy a callar la boca Vamos, Ya está Listo Este es el El modo difícil De este juego Vámonos Nos están dando un montón De cosas Que ni siquiera Sepa que sirven Ah, Seguro No estamos dejando Algún tipo de mejora Por ahí Tal vez Esperen, Esperen, Esperen Esperen, Esperen No, No está haciendo el poder No sé Ahí está Oh, Sí, 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 Sí Sí, Sí, Sí Bloquea, Bloquea, Bloquea Chicos Bloquea los ataques Muy bien Pues 89 Sí, Chicos, Sí Hoy Hoy vamos a llegar Al nivel 40 ¿Qué nos van a dar con eso? 89 Sí, Sí, Sí Hoy llegamos Vámonos Vamos al siguiente Vamos al siguiente Vamos a bloquearle su ataque Y vamos a subir de nivel Me gusta, Me gusta, Me gusta Vámonos ¿Dónde está? Lunala ¿Quién viene? ¿Quién viene? Se imaginan Claro con Mewtwo Está cargando Oh, Sí Oh, Sí Perfecto Chicos, Chicos Lunala Lunala Hemos hecho bien Lo hemos hecho bien Hemos hecho muy bien En dejar a esta señora Pokémon En nuestro equipo Es hembra No es mujer Lunala No sé No he jugado Pokémon Soluna Vamos Vamos a continuar A ver Blastoise Blastoise ¿Dónde está? No veo nada Ahí está Lunala Oh, Sí Bloqueado Muy bien Es que Con esto ya somos Indestructibles Totalmente Oh, Este Nos está costando Un poquito más Ojo Ojo Y han visto Lo que Uy, 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 Uy Tranquilo, Tranquilo ¿Han visto la vida? Han visto la vida Nivel 40 Nivel 40 Yo me voy de acá Esperen un ratito Vamos a salir un segundo Un segundo Nivel 40 ya Han visto El subidón de nivel Nos ha quitado La mitad de la barra De la vida Esto va a estar Complicadillo Oh, Shop Shop Esperen, Esperen, Esperen Yo me llevo esto Oh, Sí Oh, Sí Esto, Esto tenemos Un montón ya Esto no sé qué es Esto acá Tenemos No les digo No Ah, Esto también Te va a hacer un montón Esto, Sigo sin saber qué es A ver Eh, No sé Esto es alguna tienda Un tipo de tienda Para ¿Qué es esto? ¿Por qué está con estrellas? Tenemos las 18 estrellas No sé Pero aquí hay una tienda Debe ser la tienda especial No, que tienda especial De nada Por 120 diamantes 20 No No, No 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 Ah, Miren que si avanzamos Se va abriendo la tienda Pero, 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 Pero Es que yo para qué quiero gastar dinero en esto 900 diamantes por No Prefiero hacer un por 10 A ver si me sale otro legendario Esto no lo voy a tocar Vamos ¿Y este? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé qué he hecho ¿Eh? A ver Otra vez Ah, Es para Es para la bicicleta, Chico Para la bicicleta ¿Qué era esto? Ah, Mira, 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 Esta no será la tienda No Esto Pero esto es para Bip Yo no lo siento ¿Qué quiero esto? Bip, Bip, Bip Bip, 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 Bip Bip, 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 Bip No, Gracias No, gracias Muchas gracias, pero no ¿Saben lo que se ha desbloqueado? ¿Dónde? 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 Algo interesante que se ha desbloqueado ¿Dónde era? Vamos a entrar desde el menú de los Pokémon No, no, no No, no, no Aquí, aquí, exacto, es aquí ¿Nos vamos por acá? Y esto es lo que se ha desbloqueado Miren, el nivel 40, en el nivel 50 Se desbloquea el otro, 55, 60 Wow, hay dorados incluso Uy, rojo Bueno, el caso es que ahora podemos conseguir Cada día 10 Bueno, en realidad 20, porque podemos entrar dos veces Entonces podemos conseguir 20 de estos Pues está bastante bien, chicos Está bastante bien, hay que llegar rápido al nivel 40 10, 20 Ay, no, es que ya pide mucho también de esto Esto va a estar complicadito Bueno, bueno, bueno Vamos a recibir nuestros premios por entrar el día de hoy Ahí está, muchas gracias Todos, toditos Nos dan caramelitos Y... Pues creo que me están dando menos cosas en estas ocasiones Tengo la impresión de que antes me regalaban muchas cosas más No lo sé Tal vez es cosa mía Tal vez simplemente es mi susceptibilidad A las actualizaciones de los juegos Pero da igual Vamos a ver esto Muchas gracias Listo Otro Y persiguen saliendo Reclamamos uno Y aparece otro Allí está Ahora sí Ahora sí, chicos Vámonos Bueno, chicos Por acá vamos a dejar el capítulo de hoy Hemos desafiado la zona élite Le vamos a llamar ¿Qué les parece? Sonia Zona élite Como en todos los juegos Dice élite Entonces esta también debe ser la élite Ah, por acá vamos a dejar el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Ya saben, como siempre Cualquier duda Cualquier sugerencia Déjanos en los comentarios Si les gustó el video Suscríbanse Y si comenta Y su Perdón Me he trabado Y si comenta Compartil Le dan like Se les haré un montón Y nos vemos en el siguiente Gameplay Chao